Bien, en esta gran ciudad, está en tensión, que fue muy bien, sin tiempo al Señor. Yo quiero ir, nuestra ciudad, que es para sol, la sol, mi Dios. ¿Dónde nos da? ¿Quién es que está? Cantando a Él. El Señor, ven a mí, porque vencí, si ante el calor y una corón, no te pondré, diciendo que, a pie, a pie, a pie. Amén. Amén. Bien, en esta gran ciudad, yo quiero ir, nuestra ciudad, es para sol, la sol, mi Dios. ¿Dónde nos da? ¿Quién es que está? Cantando a Él. El Señor, ven a mí, porque vencí, si ante el calor y una corón, no te pondré, y si ante el calor y una corón.